Hola amigos de Boyalteatro.com, yo soy Estrella Uribe y me encuentro en el Teatro Alarife Martín Casillas con Marisol Calimayor, quien es la directora de Frágil Animala, que es la obra que acabamos de ver de la compañía Alta Gracia que viene del Distrito Federal. Hola Marisol, muchas gracias por platicar con nosotros primero que nada. Cuéntanos por favor un poco de su obra, de qué trata Frágil Animala. Hola, buenas noches. Frágil Animala se sitúa en los cincuentas, recreando a los cincuentas, cuando una mujer loca, desquiciada, mata a un hombre, no sabemos si es su pareja o qué, y hay tres mujeres que despiertan, que pueden ser, no sé, parte de la misma señora, diablos, facetas de ella misma y recrean un poco lo que pasó con diferentes personalidades. Al final decidimos envolverlo en algodón de azúcar y comerlo, comer al hombre. Y cuéntanos por qué la decisión de hablar de este tema en particular, que es el empoderamiento de la mujer, y a la vez también vemos que son mujeres poderosas, pero a la vez reprimidas por esta fuerza masculina. ¿Por qué el interés de hablar de esto? Bueno, justo lo que hicimos situar en los cincuentas, porque en ese momento histórico es cuando se decide históricamente qué debe de ser la mujer, cómo se debe de comportar, caminar, vestir, y es una feminidad muy posada. Entonces, a partir de eso, se rompe ese estatus de mujer y esa forma de ser para encontrar lo que realmente tenía cada una adentro, ¿no? Y que somos súper complejas, somos parte de un todo y a veces, pues sí, somos sumisas, a veces nos empoderamos más, a veces podemos dominar a un hombre y como que es mucho más complejo de lo que lo pintan y de lo que el feminismo intenta hacer y decir, ¿no? Que somos iguales, pues no, no somos iguales. Somos más fuertes, pues en algunos aspectos y en otros no, ¿no? Somos completamente opuestos a lo mejor. Cuéntanos de tu compañía Altagracia. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? ¿Quiénes la integran? ¿Qué tipo de trabajos hacen? Pues, es muy reciente esta compañía. Llevamos un año apenas trabajando. Estrenamos con esta obra, Fragil Animala. La íntegra Medín Villatoro, Aileen Kent, Tapatía, Daniela Ospina y Stephanie Yanaina, que también, bueno, en esta ocasión cubrió a Dionisia Fandiño. Estamos por estrenar nuestra segunda producción, que se llama Las Plañideras, que la estrenamos el 4 de noviembre, ya en unos días, ahí en la Ciudad de México, en el Teatro Sergio Magaña. Solo somos Dionisia Fandiño y yo, y es, este, bueno, ya les platicaré después de eso. ¿Y cómo fue el proceso creativo de esta obra? ¿Cómo tiene narrativa, que es algo que usualmente no se ve mucho en la danza? Nos vas contando una historia de principio a fin. ¿Cómo fue el proceso creativo, tanto de la coreografía, como de la decisión de la escenografía, el vestuario, la estética? ¿Cómo fueron surgiendo cada frase? Bueno, lo primero que hicimos sí fue la narrativa, sabíamos qué es, bueno, yo sabía qué es lo que quería expresar, ¿no?, y hacia dónde iba a dirigir esta obra. Empezamos a trabajar el movimiento, a trabajar la historia, probamos varias músicas y al principio se iba a situar en el bosque, se supone que, ¿no?, la fragilidad de un venado, que también se recrea aquí con Bambi, queríamos hacer como la metáfora de la mujer venado. Casi dos semanas antes decidimos que no, que iba en un cuarto rosa y se iba a sitiar en los cincuentas y cambiamos toda la música y ya creo que quedó muy bien. Y por último, ¿dónde podemos seguir su trabajo? ¿Tienen alguna página en las redes sociales? ¿Algo donde nos podamos enterar? ¿Por si vienen a Guadalajara alguna vez? Pues ojalá nos vuelvan a invitar pronto. Tenemos página en Facebook, que es Compañía Altagracia. Bueno, y les estaremos avisando del próximo estreno y ya viene en camino uno más, que ojalá también lo traigamos aquí. Los esperaremos con gusto. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Felicidades por su obra. Y recuerden amigos que pueden consultar la cartelera y todo el programa de la muestra Festival Internacional de Danza Contemporánea Anésimo González en boyalteatro.com Y nos vemos a la próxima.